Este camino es la subida para Tancanwitz, venimos subiendo por ahí, de la parte de atrás se llama crucero Jolol y pues aquí ya se llama, bueno aquí más adelante está la entrada a Tancanwitz que es a donde llegamos primeramente hace 8 años a trabajar en la obra de Dios acá en la Huasteca Potosina, ya anteriormente antes de venir a Tancanwitz habíamos venido a Axla de Terrazas como unas dos ocasiones pero para allá no fue cuestión de trabajar en la obra de Dios y aquí sí, aquí pues gracias a Dios se abrió las puertas, empezamos a trabajar en Tancanwitz y pues ya tenemos 8 años estando por acá por estas zonas y pues es una bendición venir y traer el Evangelio y trabajar en la obra del Señor, sabemos que Dios es bueno, su obra es maravillosa y nos da la oportunidad a todos de trabajar en ella Dios está buscando obreros, la mía es mucha y pues aquí, aquí estamos ya subiendo la sierra para entrar a Tancanwitz lo de aquí ahorita nos vamos a, cruzamos Tancanwitz y nos vamos a Tuzantla este, pues bueno, les quería compartir un poquito de lo bonito que es subir la sierra entre un arco de árboles, un arco verde ahorita comentaba una persona que ha estado lloviendo, que hay pronóstico de lluvia hoy y pues bueno, Dios tiene todo planeado, no hay nada fuera del plan de Dios y pues si llueve gloria a Dios y si no llueve gloria a Dios, nosotros venimos a lo que el Señor nos trajo venimos y hacemos lo que el Señor nos trajo y nos regresamos contentos y felices este, y pues gracias a Dios que nos trajo con bien, ya estamos aquí en Tancanwitz, ya nos falta poquito para llegar a Tuzantla, al lugar donde vamos bueno, vamos a Tuzantla y luego vamos a Zacapetlayo y luego de ahí nos vamos a Tampamolón Corona este, gracias a Dios por todas las bendiciones hacia nosotros gracias, si alguien estuvo orando por este viaje, que Dios, a Dios le bendiga miren, ya estamos subiendo el cerro, ya casi vamos llegando al alto del cerro allá, allá se ve se ve donde, donde donde ya estamos arriba, miren, ahí se ve eso es lo alto de la montaña ya, pues gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos ahí está, en la camina taponchada bueno, no está ponchada, no tiene llanta es diferente este, y pues todo, todo, puro aire bonito, aire rico, delicioso aire puro este calor rico gracias a Dios, miren, ahí está el letrero, dice bienvenidos a Tancanwix Tancanwix de Santos San Luis Potosí bueno, Dios les bendiga este después estaré subiendo otro video gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios